¡Un grito! ¡No se escucha la gente de atrás, por favor acérquense! ¡Un grito chicos, un grito! ¡Un grito chicos, un grito! ¡Un grito chicos! ¡Un grito chicos, un grito! ¡Un grito chicos, un grito! La mano, la mano ¡Eso! ¡Le tope! ¡Le tope! ¡Eso, sí se baila! ¡Le tope! ¡Satisfecho! ¡Eso, sí se baila! ¡Eso, sí se baila! ¡Le tope! ¡Eso, sí se baila! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!